Hola, soy Ramón Herrera Chela, abogado y asesor en asuntos legales agrarios a nivel nacional con el tema para qué sirve la constancia de posesión que se expide sobre solares urbanos que son irregulares respecto a su tenencia de la tierra que se localizan pues en la zona urbana o el asentamiento humano. Si tienes alguna consulta relacionada con este tema, puedes comunicarte desde cualquier parte del país al teléfono 6691-137043. Repito, 6691-137043. También te puedes comunicar desde el extranjero. Cotiza una consulta, cotiza una asesoría. Te invito también al canal de YouTube Ramón Herrera Chela, donde vas a encontrar este video y muchísimos videos más. Es cuestión de que escribas dentro del canal el tema que andas buscando. Enseguida le anotes mi nombre y de inmediato te aparece el tema de tu interés. Son videos completamente gratuitos. Este video aplica por igual para ejidos y comunidades, para mujeres y hombres. El tema, ¿para qué puede servir una constancia de posesión? Ojo, puede tener diferentes usos. Aquí te va. El primero, para justificar, para proteger o como se dice coloquialmente, para amparar esa ocupación que tienes dentro de un terreno ejidal, que por lo general es en la zona urbana, en el asentamiento humano del ejido o de la comunidad. Es el poblado, pues. Segundo uso, como comprobante de domicilio particular, para llevar a cabo ciertos trámites personales, que si vas a solicitar un programa de apoyo de gobierno, un programa de apoyo público, etc. Tercero, para que puedas ceder la posesión a favor de otra persona, ya sea a través de un contrato de cesión gratuita o compraventa, que le llaman, aunque en el circuito derecho no es una compraventa, pero así le señalan en el contrato. Tercero, pues, para donar, regalar, pues, ese solar, a manera de agradecimiento, o también, como dicen los ejidatarios, para heredar en vida, para que, estando aún vivo, él decida a quién le va a quedar la casa, el solar. Cuarto uso, para acreditar el requisito de que vives en el poblado cuando tienes interés en solicitar el reconocimiento legal de avecindado o de posesionario, que seguramente necesitas ese reconocimiento, pues, para acceder a otros derechos, como a adquirir un aparcelamiento, un contrato de enajenación onerosa o gratuita. Entonces, para acreditar el que vives ahí, en el poblado. Ojo, ese reconocimiento, por cierto, puede ser ya sea ante la asamblea, a través del comisario ejidal, o en su caso, ante el tribunal agrario, cuando la asamblea te lo niega, o incluso el comisario se niega a tratar el tema de tu reconocimiento, esa consciencia de posesión, la puedes llevar ante el tribunal agrario, para aportar pruebas, pues, de que reúnes los requisitos. Quinto uso, como una prueba, en un pleito legal, ya sea por el mejor derecho a la posesión, ojo aquí, se desglosan. Por ejemplo, está un pleito legal, puede consistir en retener la posesión, que ya vienes ejerciendo, que ya estás ocupando, y que tu defensa legal en el tribunal agrario sea el mejor derecho a continuar poseyendo. Y si tienes esa consciencia de posesión, te va a ser de mucha utilidad. La otra variante es recuperar la posesión, cuando indebidamente te la despojaron, te desposeyeron, entonces puedes demandar ante el tribunal agrario, y esa consciencia que si la tienes, te sirve como prueba. Y la tercera variante es que te entreguen por primera vez la posesión. Puede que resultase sucesor, puede que te la dio la casa, el solar, algún familiar, y quieres que te entreguen esa casa por parte del ocupante, y si se niega, pues seguramente vas a tener que demandar. Ojo aquí, la consciencia de posesión en los judicios agrarios tiene un valor legal, o una valoración legal limitada. Está sujeta a varias condiciones, de acuerdo al tipo de juicio, entonces hay que tener cuidado ahí de no confiarse que con una pura consciencia vas a ganar un juicio. Y la tercera, la séptima utilidad, para la consciencia de posesión, de hecho es una de las más importantes, es para demostrar que tú tienes el mejor derecho, o el derecho preferente, para adquirir la titularidad, es decir, la propiedad privada de ese solar, cuando se llega a regularizar en un futuro, ya sea a través de INSUS, lo que antes era CORED, que expropie y regularice, o ya sea a través de las asambleas de forales especiales, que tienen como finalidad regularizar la zona urbana. Con tu consciencia de posesión, tú tienes el derecho preferente para que el título de propiedad salga a tu nombre, para que lo apunten a tu nombre. A manera de conclusiones y también pues advertencias, si te encuentras en una situación similar, asesórate. Si usted es colega, está viendo este video, tome en cuenta esos aspectos que estoy sacando a relucir. A veces por una mala asesoría o por falta de asesoría, andas perdiendo el solar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Insisto, la constancia de posesión no tiene un valor absoluto, no es contundente, no hace prueba plena. De hecho, ni la ley agraria contempla la existencia de la constancia de posesión. Por lo tanto, pues ese valor que tiene, ese alcance legal es limitado. Necesitas reforzarlo con otras pruebas si esta constancia te la llevas a un pleito legal, como la testimonial, que es la prueba reina entre 11 conflictos de posesión, las actas de asamblea simple, donde pudieron haber emitido una opinión, una postura por parte de la asamblea respecto a esa constancia de posesión, los recibos de las cuotas que cobran algunos ejidos o las comunidades, los recibos de agua, luz, también pueden abonar, abonar a la posesión. Y en realidad, las constancias de posesión se expiden más por usos y costumbres. Y pues para cobrar su expedición y entrega, pues el comisionado finalmente necesita recursos para administrar y expedir concesiones de posesión es uno de los conceptos. Y por parte de quien recibe o quien se interesa en la concesión de posesión, pues lo hace por necesidad. Necesita un documento para justificar, para proteger ese patrimonio, aunque sea irregular, para demostrar pues que le pertenece. Es la importancia de que cuando tienes ese tipo de dudas, no dejes que se convierta en un problema. Asesórate de manera preventiva. Y si ya está próximo a un problema o ya estalló un problema, entonces búscate una segunda opinión. Este video te sirve como una segunda opinión. Si quieres plantear tu caso, comunícate al teléfono, que por cierto, colegas, abogadas, las abogadas, la línea también queda abierta para ustedes. Noto que conformes con las primeras opiniones te puede salir cara. A veces es una opinión equivocada, una opinión incompleta. Y de hecho, las constancias de posesión también representan un riesgo cuando se compra y no perteneces al ejido o a la comunidad. Y pero ya te acabo de dar algunas recomendaciones, lo que puedes hacer para disminuir esos riesgos. De hecho, en el canal de YouTube tengo videos que señalan, hay varios consejos valiosos para que disminuyes ese riesgo. Yo le llamo a ponerle esos candados legales a las posesiones irregulares pues para disminuir los riesgos. Jamás van a desaparecer, pero sí los puedes prever o disminuir. Y de hecho, una constancia de posesión tiene diferentes tipos de problemas o situaciones. Por ejemplo, si te extravía, si se te pierde la constancia de posesión, ¿qué vas a hacer? Si hay necesidad de renovarla, si necesitas actualizarla, que ahora vas a poner a tu hijo, a otra persona, o si el comisario se niega a expedirte una constancia de posesión, o si falsificaron una constancia de posesión, o la constancia de posesión sí la afirmó el comisario, pero no refleja la realidad de que a quien se le expedieron no tiene la posesión. Son situaciones que también tengo videos ahí en el canal de YouTube, te recomiendo verlos. Mientras tanto, ahí está el tema, compartido con mucho gusto. Y en serio, cuando te topes con ese tipo de problemas, asesórate. Vale más asesorarse que lamentarse. Y aprovecha la tecnología. Desde la comodidad de tu hogar, de tu rancho, de tu pueblo, de tu ciudad, comunícate con nosotros, cotiza tu asesoría, te va a salir barata, es casi simbólica, en comparación con lo que vale tu terreno, tu patrimonio, y más si ya le construiste. Nada más pues, en el siguiente video de la serie.